¡Tan, tan, tan, tararán, tan, tararán! ¡Tan, tan, tararán, tan, tararán! ¡Muy buenos días para todos! ¡Qué lindo, bro, era reencontrarnos a ser cómplices como cada mañana del fútbol en estado puro! Aquí estoy con mi amigo Roberto Carlos Prato con la BD del programa. Las promotoras son muy lindas, pero la más linda de todas es la Dale Mas, la pelota oficial del certamen. Elegantemente vestidos, como siempre, por los amigos de MacCowins. Ahí en 9 de julio 32. ¿Quieren fútbol? ¡Aquí lo tienen! Bueno, estoy pasado de vuelta Prato, porque la verdad que se viene una jornada bárbara. Último partido, cuarto de final, el clima que tenemos. Miren lo que es usted, la tribuna sensacional, lo que debe significar para los chicos jugar en este marco. Claro, claro. Bueno, hay seis equipos esperando y faltan dos que van a salir del programa de hoy para completar los cuatro semifinalistas por cada zona, ¿no? Vamos a arrancar con un partido que tranquilamente se podría encuadrar en una final de campeonato. El Instituto Peña y el Corazón de María son muy tradicionales en lo que tiene que ver con este tipo de certamen. Acostumbrados permanentemente, año tras año, a llegar a las instancias finales del torneo. Hoy se tienen que ver las caras, lamentablemente, en cuarto de final. Uno de ellos estará en semifinales, se meterá entre los cuatro mejores, después a posteriori estarán jugando al más fuerte y el conjunto de Luque. Luque, exacto. Así que vamos al partido, vamos a los encuentros, vamos metiéndonos de poco en la gran emoción. Sí, señor, y vamos a ir dándole paso a nuestro compañero. ¿Usted le va a dar un pase? Sí, le voy a dar el pase. A los muchachos, para que arranque el Quique Ambrosino. Hola, Quique, buenas, buenas. Buenas, buenas, ¿cómo te va, Damián, Roberto, Axel? Hola a todos, bienvenidos a este gran programa del fútbol infantil. Hoy con la última instancia de cuartos de final, el último partido, porque de capital se viene el Cora, se viene el Peña. Por parte del Corazón de María ha sido un gran torneo hasta este momento, porque tiene 13 goles a favor y ninguno en contra. Viene de ganarle 3 a 0 a Nuestra Señora del Valle, así que quiere arrasar en estos cuartos de final. El año pasado llegó a la final de capital, así que quiere llegar a esa etapa. Todo listo y todo preparado para que sea una gran jornada el día de hoy, Damián. Bien, lo voy a presentar a otro compañero de campo de juego. Antes quiero saludar a Francisco Moreno, a la gente de Café y Firme, a los amigos que siempre uno tiene y ha recogido con esta profesión tan linda. Así que Francisco, a toda la gente, a toda la familia, un abrazo grande. ¡Bienvenido a Servici! ¡Bienvenido! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Hola, Damián! ¡Hola, Roberto! ¡Hola, Quique! ¡Muy buenos días para todos! ¡Es un placer! ¡Qué lindo verte! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo que es volver a estar acá en Fútbol Infantil! Tal como dijeron ustedes, chicos, hoy tenemos una jornada de muy buen fútbol, donde el Peña, que viene de vencer al San Pablo Apóstol, buscará ante el Cora su pase a la semifinal sin llegar a la tanda de penales. Dicho todo esto, los jugadores están esperando. La hinchada está como loca. ¡Vamos a la cancha! ¡Señora, señores! ¡La cámara de Diego Roberto! ¡La pelota! ¡Mirá la nueva pelota! ¡Dale más para la etapa final! ¡Impresionante! ¡Fuglini! ¡Sos un grosso! ¡El arco del triunfo que lo pasan los chicos! Y atención, escuchen ustedes. ¡Al terreno de juego! ¡Mirá! ¡Mirá qué lindo recibimiento conmovedor, espectacular, inolvidable, imborrable! ¡Qué sentirán los chicos! ¡Ahí está el tricolor del Instituto Peña! ¡Del otro lado está el corazón de María! ¡Un partido realmente tremendo! ¡Con la camiseta del Cora y la ilusión! ¡El tricolor del otro lado, el Peña! ¡Qué partido! ¡Qué partido! ¡Realmente qué partido! ¡Oscar Obregón es el técnico Diego Macaño! ¡Perdón! ¡Oscar Obregón es el delegado Diego Macaño el técnico! ¡Instituto José Peña! ¡Anuncia estos seis titulares! ¡Uno! ¡Juan Martínez! ¡Dos! ¡Cristian Obregón! ¡Cuatro! ¡Joaquín Garello! ¡Seis! ¡Lautaro Car... ¡Ocho! ¡Facundo Maroni! ¡Nueve! ¡Santiago Brunori! ¡Qué lindo es verte Gonzalo en la tribuna! ¡Me refiero Gonzalo Maroni! ¡A un crack realmente del fútbol de Córdoba hoy! ¡Con la camiseta del Club Atlético Talleres! ¡Aquí está el corazón de María! ¡Luis Ramón Jaime! ¡El delegado Jaime Manuel Ángel Suárez! ¡Los técnicos! ¡Y estos seis titulares! ¡22! ¡Valentino Morandi! ¡67! ¡Lorenzo Farías! ¡53! ¡Benjamín Salas! ¡92! ¡Francisco Gimpelevich! ¡47! ¡Benjamín Brito! ¡71! ¡Matías Klimowicz! Vamos a hacer el sorteo de campo y de saque, pero antes contemos quién es la autoridad del partido. ¡Es el señor Fabio Cardoso! Tiene 30 años, es la primera vez que nos visita en el fútbol infantil. Le manda saludos a su familia y es del Sindicato de Árbitros de la República Argentina. Señoras, señores, vamos a conocer, para completar la información, los bancos de suplentes. Aquí al lado del señor Diego Macaño, están los siguientes suplentes del Instituto Peña. Lucas Álvarez, Ignacio Ledesma, Tomás Cuello, Joaquín Argallo, Santiago López, Francisco Vera Ocampo, Tiago Mastrandrea y Franco Escarpelo. El árbitro Fabio Cardoso observa que esté todo en condiciones, no falta solamente conocer los suplentes del Corazón de María para completar toda la info. Se viene el último partido de cuarto de final, aquí están los del Cora. Santiago Iglesias, Facundo Paez, Franco Constanzo, Danilo Sovchak, Leonidas Cejas, Javier Frontera, Santiago Rojas, Ignacio Liendo e Ignacio Jurado. Señor Fabio Cardoso, cuando usted quiera, ponga en marcha el último de los partidos de cuarto de final de la Copa Rafting. Temporada 2018, los arqueros, Valentín Morandi y Juan Martínez le dicen, estamos ok. La va a ejecutar Matías Klimovic, pita y marca Klimovic. La pelota pegaba en la barrera que armaba Maroni y el pibe Carrizo. El balón se va por un costado, ya hay reposición de varos para el Cora. Ha arrancado el encuentro, la reposición de manos será para Francisco Gimpilevich. Se tocó la cabeza indicando jugada centro, el cabezazo de Benjamín Salas. La salida será para Juan Martínez. Primeros 30 segundos del partido. El encuentro por ahora 0 a 0. Con este resultado habrá definición desde el punto del penal. La verdad, la cancha es un hervidero. El clima que han puesto los padres, los parientes, los amigos es inconmovedor. Con ustedes, Gimpilevich. El pancho que no podía con la marcación de Brunori. Lucha para tratar de recuperar la pelota. Lautaro Carrizo la pone en larga para que se desprenda desde el fondo Joaquín Garelo. Cerraba por ese sector Lorenzo Farías. Ya la rechaza, la tira hacia adelante Lautaro Carrizo. Casi en la línea que divide en dos el terreno. El lateral corresponde al equipo rojo y amarillo. Ya lo va a hacer Matías Klimowicz. Ya trepa la cancha Gimpilevich. Lo veo Benjamín Brito. La carta de gol del equipo del Jora. Lateral que viene llovido al vértice del área. Rebostaba para mi gusto en Salas. Por eso la cubre bien el pibe Cristiano Obregón. Las salidas para el equipo de Macaño. Partido parejo con muchas parejitas. Que podemos ver en la mitad de la cancha. Se conocen demasiado de otros campeonatos jugados. No se sacan ventaja por ahora el fútbol. Por ahora está ausente. Juan Martínez. El arquero vestido de verde tendrá que salir jugando para el Instituto Peña. Ya lo hace con garra derecha sobre mitad de terreno. Brunori quería buscarlo al pibe Maroni. La rechazaban desde el fondo. La salida otra vez para Martínez. ¿Qué tiene para contar a esta hora señor Axel Bicic? Por aquí abajo todo un clima como si se viviera una final. Y por el banco del Instituto José Peña todo muy tranquilo. Sin indicaciones Macaño. No llegaba Maroni. Sí lo hizo Brunori. Maroni quiso puntear. Bien atento estaba Lorenzo Farías. El lateral que corresponde al equipo del corazón de María. Que tiene para contarme en ese banco. Señor Quique Ambrosino. Miren atentamente en el banco del Cora. Están tranquilos. El arquero del Cora, Valentino Morandi. Les cuento. Tiene el arco en cero. Ningún gol recibió el Cora en estos tres partidos que ha jugado. Ah bueno. Bueno, no es un dato menor. En la mitad de la cancha el que cabecea es Benjamín Salas. No llega Klimovic. Cierra Cristian Obregón. Pegaba en última instancia en el dos. El lateral al que esforzó Klimovic. Rápido lateral para Gimpelevic. Acaba el arquero con los puños. Hubo carga sobre el número uno Juan Martínez. Ingresa la gente de familia y emergencia para atenderlo. Se detiene el encuentro. Está tranquilo. Espera el Peña. Y en un momento determinado presiona. Hay una clara posición del equipo blanco que toma bien las marcas. Toma todas las precauciones. Trata de no equivocarse, de no cometer errores. Y está bien. Es un equipo muy peligroso el Cora. Un equipo muy frontal al que hay que mañatarlo. Es lo que está haciendo un Peña que juega con mucha serenidad. Tranquilo y esperando. En el banco del Peña, Damián. El segundo arquero, Francisco Vero Campo, está realizando movimientos precompetitivos por si Juan Martínez debe salir del campo. Lautaro Carrizo que no podía. Y que la tiene Benjamín Bristo. Atención, se viene el peligroso Benjamín. Le da sal. Le pegaba en el rostro. Y después el zapatazo. Quedaba sentido Cristo Nobregón. Pelotazo en la cara y a esta hora. A ver, ¿está bien? No, dice que está bien. Es. Me preguntan y dicen. Macho pecho peludo, Cristian Obregón. Por supuesto. Tremendo el pelotazo que recibió Cristian. Rápidamente se repuso. La salida es para Juan Martínez. 3 minutos 50. Reloj del primer tiempo. El partido por ahora 0 a 0. Klimovic. Matías que quiere. Obregón que lo marca. La va a sacar Cristian porque había rozado en él. Brunori la tira hacia el medio. Kimpenevich. Le pega para Brito. Estravesaño. Pegó el Benjambrito. Estravesaño. El balón besó. El hierro se fue. Se ha salvado de milagro el Instituto Peña. Dos pinceladas de Brito. Primero pisando la pelota ante un rival. Después rápidamente resolviendo allí cerca del área. Y metiendo ese remate. Se aparece el 47. Estamos en presencia del fútbol en estado puro. Que puede proponer el corazón de Marea. Ahí estaba tratando de luchar Maroni. No llegaba tampoco Garello. La roba Benjamín. Este es Britos. Limpia la jugada atrás con Benjamín Salas. Quería pero no podía. El Benja Salas. La recupera ahora Brito. Se caía Kimpenevich pero le queda Klimovic. Cierra con el cuerpo Brunori. Está activo Santiago. Brunori para atrás. Limpiando la jugada a la posición de Joaquín Garello. Ya lo buscan a Maroni. No podía ir el pibe Facundo Maroni. Empieza a retrasarse el Peña. Que empieza a jugar en su propio terreno. Todos, todos, absolutamente todos metidos allí muy cerquita en su área. Atención que va Farías. El disparo de Lorenzo tratando de probar desde afuera. Tratando de buscar alternativas ofensivas. Saldrá jugando Juan Ramírez. Perdón, Juan Martínez. Sí, me traiciono el consejo. Brunori. Brunori. Ahí está Brunori. Le picaba solo Maroni. La pierden con Gimpelivich. Se viene Gimpelivich. Francisco y una jugada monumental para el medio. Quería Klimovic. Alcanzaron a apagar el incendio justo. Le queda Britos. Engancho y pega. Engancho y pega. Tapaba con lo justo. El pibe Lautaro Carrizo. Y se arma la contra porque viene Garelo y Joaquín que trepa la cancha. Y abajo la marcación de Lorenzo Farías cuando se rompe el partido. Se pone tremendo. Ay, cayó. No, me parece que había caído mal Garelo. Que es un baluarte tremendo en la zona defensiva. Y cuando la tira larga es muy peligroso. Intentó recién. Lo tuvieron que derribar porque se iba rumbo al arco. Javier Frontera haciendo movimientos precompetitivos en el cobre. Veremos si entra en cualquier momento. Le va a dar el Facu. Atención. Pelota parada para Maroni. Es un especialista. Pierna derecha para entrarle. Dos en la barrera. Agazapado está el arquero Valentín Morandi. Maroni. Pegó en el travesaño y se fue. Klima el hierro. Klima el hierro. Salida desde el arco que será para Valentino Morandi. Tuvo la primera. El pibe Facundo Maroni. La gran pegada de Maroni siempre le dará una chance al Peña. Tiro libre. Buen remate. El pibe que la estrelló contra el travesaño. Me parece que el arquero controlaba de todos modos. Pero fue muy peligrosa. Muy neta. La primera para el Peña. Ya está. Sí, perdón, perdón. Sí, quería contarle que el Cora ha ganado, gustado y goleado en sus anteriores tres partidos. Porque le ganó 6-0 el Sebastián Ralli. 4-0 el Don Orione. Y 3-0 a Nuestra Señora del Valle. Bien. El padre Sebastián Ralli que... Quedó afuera ante la Salle, ¿no? El domingo pasado. El domingo pasado. Bueno, pelota para Guimpelevis. Ahí está Guimpelevis. El pancho no pudo. Bien achicando el ángulo de disparo de Juan Martínez. Y quieren armar la conta con el pibe Joaquín Garelo. Después no la pudo dominar. Extraordinario el movimiento del arquero. Porque fíjate que el pibe pensó que estaba fuera del área y levantó las manos para no tocarla. Guimpelevis, el centro, Brito. La quiso agarrar de aire. Pegaba en Garelo. Por eso hay córner. Hay tiro de esquina que corresponde a la formación del corazón de María. Me da la sensación, Roberto, que es un poquito más que el Peña. Sí, es más, el Peña se retrasa, se defiende acertadamente. Por ahora no comete errores. Pero lo tiene ahí, ¿eh? Contra el arco. Centro, primer palo. Salas, caía el arquero. El árbitro dice infracción sobre el guardameta. Y el portero acá la tiene y tendrá que salir jugando para el Instituto Peña. Un Martínez con mucho trabajo ha resuelto siempre bien el 1. Viste que la play dice el disparo a la portería. Sí, claro. En idioma neutro. La salida está sentido, Juan Ramírez. Me parece que se toca uno de los muros de la pierna. No es Juan Ramírez. Juan Martínez, perdón. Juan Ramírez es el que juega con el otro Maroni. Sí, 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 tiene razón usted. Claro, claro. Maroni, usted que es hincha de Belgrano, es el que rompió el partido. Este es el culpable. Claro, sí, señor. A partir del toque sutil de él, vino el penal y le catombe total. Sí, sí, sí. Lateral que va a ser Cristian Obregona. Pero uno se pone contento lo mismo cuando los chicos que han pasado por acá le pasan estas cosas, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, claro. Gonzalo es de poco hablar con la prensa. Sí. Y ese día me dio una nota exclusiva. Muy bien, Piaz. Muy bien él. No, muy bien, claro. Que se iba y le digo, Gonza, Gonza, y se vino rápidamente a charlar un ratito. Muy bien por él, sí, claro. Bien, Gonza, bien. Bueno, sigue siendo aquel pibe que vimos acá. Pero un crack. Sí, un fenómeno. Bueno, acá era un crack ya. Sí. La rompía. Lorenzo Farías con la número 67. Números pocos habituales lo del corazón de María. Obregón. Pegaba en última instancia Matías Klimovich. Por eso la reposición de Vanos será para el conjunto que hoy viste de blanco. Obregón. Ya jugó Cristian. Largo buscando a Santiago. Brunori. La pelota pica, queda por atrás. En la espalda del Facu Maroni. Ya la trataba de dominar. Salas que la pincha. Gimpelevic. Saca a Obregón. Le va a quedar ahora a Carrizo. Reventaba Lautaro. La recupera desde el fondo. Y se viene Lorenzo Farías. Trepa la cancha decididamente. Abajo traba Carrizo. Pega en última instancia. En el 67. Que cuando pasa, pasa como colectivo lleno. Claro. Rompe el molde. Sale del fondo. La tira larga. Es un atrevido. El zaguero central. El último hombre que tiene el corazón de María. Dura falta. Sí, sí, sí. Sobreveja Brito. Sí, sí. Que ha quedado sentido el número 47. Es así, ¿verdad? Sí, por eso rápidamente ingresa la gente de Family. Parece recuperado Brito. Sí, y chocó con Carrizo. Por eso se saludaban. Y atención, porque de una pelota parada se puede abrir este tipo de partidos. Y el que se ata el zapato derecho es justamente Benjamin Brito. No son zapatos, son... Es Matías Climóvis, perdón. Pero sí, no son zapatos. Bueno, es calzado. Claro. Calzado deportivo. Sí, sí. Es zapato. Ahí está. No. Zapato no. Doctor, a mí no me sale la palabra zapato. Si usted la dice muy bien. No, doctor. Usted no me entiende. No me sale la palabra zapato. Pero si le escucho que se pronuncie bien. No, mire, doctor. Jueves, viernes, zapato, domingo. El disparo de Climóvis. Uy, qué cerquita que pasó. El balón apenas rozó el travesaño. La salida es para el Instituto Peña. Para Juan Martínez. Tuvo otra. El corazón de María. Que al no poder entrar con pelota detenida, con pelota, perdón, dominada, tiene que apelar a los tiros libres. Que le da la chance, en este caso de... Maroni y un buen toque para Brunori. Ahí está, ahí está. Tapó el arquero. Tapó el arquero. Fuera del área. Y el árbitro dice que con la mano lo alcanzó a rozar. Fuera del área, claro, claro. No me pareció que hubiese pegado en la mano, pero claro, yo estoy mucho más lejos que el señor Fabio Cardoso. ¿Qué te pareció, Abos, Axel? No, no, para mí no pegó en la mano, pero bueno. Lo que pasa es que el cuerpo del pibe nos tapa la posibilidad de ver si tapó con la mano. Con su mano izquierda, en este caso, ¿no? Bien. Qué pelota parada que tiene. Un toque bárbaro de Maroni. Y Santiago Brunori apareció de cara al gol. Que se suelta por la derecha con mucho acierto, con mucho criterio. Está Maroni solo. Sí. Carrizo y Garello también. Atención. Brunori pegó en la barrera. Era para abrirla, ¿no? Claro, era para tocar. En muy poquita distancia. Estaba solo Maroni de buena pegada. Era la chance, ¿no? Maroni que va a jugar de manos. El árbitro que detiene las acciones porque le pidieron cambio. Variante. Es en el corazón de María. Se retira Benjamín Salas. Ingresa con la 87, lo decíamos. Javier Frontera. Cambio juiciado por Márquez y asociados. Lateral de Maroni. Puño del arquero. Queda para Facu. La trata de acomodar con el muslo. Roba Lorenzo Farías. Y después una mano en ataque. Por eso el tiro libre corresponde a la formación del señor Luis Ramón Jaime. Un equipo raro este del Peña, ¿no? Un equipo que espera, que cuando tiene que presionar va y presiona. Cuando se adelanta también lo hace con criterio. Un equipo raro que le ha encontrado la vuelta por ahora a un corazón de María que tiene la pelota, pero que no produce en el área contrario. Está un poquito más rápido, me parece, el Cora. ¡Qué buen toque allí! Entre Farías y Klimovic. Casi hacen en la pared. La vienen abriendo para Facundo Maroni. Mete el cuerpo. Gana bien Lorenzo Farías. Está bien Farías. Cubre con el cuerpo Farías. Un tiempista bárbaro. Y después la pone para Matías. Y viene Klimovic, que fue la gran figura, el gran arquero del año pasado. Mirá la voz atacando ahora. Lucha con Francisco Gimpelevich. Se le pierde por línea de costado. Lateral defensivo es para el Peña. Que juega atrasado, pero que no sufre, ¿no? Creo que por allí pasa la cosa. Cuando puede, mete contras. Es interesante el trabajo táctico de un equipo que sabe que técnicamente es un poco inferior a su rival. Sabe que el rival se le va a venir y que le va a dejar espacios. Y eso es lo que está aprovechando. Lateral largo buscando la posición de Matías Klimovic. El que cubre con el cuerpo se llama Lautaro Carrizo. El lateral es ahora para el Instituto Peña. Pregunto en el Instituto Peña. Novedades. Por eso está al aire el señor Axel Bici. Sí, por el lado del Peña, el técnico Diego Macaño. Insiste en la presión y mira para el banco de suplentes donde se encuentra Joaquín Argallo, que es el goleador del equipo con dos tantos. Benjamín Brito, que no podía dominarla. En definitiva, Garelo la tira por un costado. ¿Viste cómo se la llevó con el hombro, Brito? Qué clase que tiene el pibe. Matías Klimovic para proponer de manos. Línea que divide en dos el terreno. Atención, centro a la olla será. Saludo a Fernando Medina a propósito. Ahí está el Benjambritos para Klimovic. Este desenfunde y pega. Engancha y quería pegar sobre vértice de área. Queda el Benjambritos. Se cae. Se pasa de largo. Por eso después del pique del balón, Juan Martínez la atrapa. Pelota que cae en el micrófono del Quique. Para contarles que en el partido pasado Lorenzo Farías había sido la figura del corazón de María. Si bien todos los goles se los reparten Klimovic y Benjamín Brito, hay varios puntos altos en el Cora, como por ejemplo Farías. Señoras, señores, en un rato y por la pantalla del 12, ¿quiénes vienen a jugar cuartos? En un ratito jugarán Luque y Alma Fuerte para definir el último semifinalista. ¡Brunori! Buena para la foto, Valentino Morandi, que hace un rato no lo nombraba. Salida para el número 22 del Cora. Bien, Brunori se sacó un hombre de encima. Le dio con su pierna menos hábil, pero de todos modos llegó con peligro. Es un buen trabajo el que está haciendo el Peña, que ha igualado en las acciones a un corazón de María que empieza a jugar incómodo en el partido. ¡Un minuto más, dice el árbitro! ¿Puede ser, muchachos? Maroni y el lateral, espérenme, porque pegan Carrizo. Así es, Damián, adicionó un minuto el árbitro. Y está tan bueno el partido que podría adicionar 15 más. Lo que pasa es que ingresó un par de veces la sanidad, la gente de emergencias, que protege esta área. Bien, la hace Matías Klimovic, gran giro, saca sortija después de la calecita, le va a quedar para ejecutar, saca Carrizo. Rebota la pelota en Brito. No se han podido juntar todavía el 71 con el 47. No, porque hay un gran trabajo defensivo del Peña, como decíamos anteriormente. Lo maniato, lo sacó del partido después de un arranque. ¡Arco! De Lorenzo Farías. ¡Pumba! Las chapas. Salida para Juan Martínez. Después de un mejor arranque del corazón de María, igualó las acciones, igualó, equilibró en la mitad de la cancha el Peña, que empezó a manejar criteriosamente el juego. Lateral que ya va a ser el Facu Maroni. Atención, tres para la cancha, Brunori también se va en excursión ofensiva, Joaquín Garello. Va para Brunori, está el Santi, trata de dominarla, cubre con el cuerpo. A su lado Maroni, la ponen para el Facu, tiene que exigirse un poquito, y ahí va el toqueteo de balón buscando a Garello. Se le alcanza a afanar Brito, que estaba en excursión defensiva. ¡Buen trabajo de Brunori! La ponen para Maroni, otra vez Santi. Brunori está desequilibrante para su equipo. Y Pelevi se la toca cuando el árbitro hace la gran Kiko. Infla los cachetes, pica tres veces, digo bien Fabio Cardoso, dice, al descanso. Ha terminado el primer tiempo. Corazón de María Cero. ¡Instituto Peña Cero! Acompañan a los chicos del Peña, Inmobiliaria Campeni, Administración y Venta de Propiedades, Café FM, www.cafeefm.com.ar, Lamas, teléfono 0351-153-684646, Laurichela, afilados, López y Planes, esquina Sargento Cabral, Barrio San Vicente, Paseshow, www.paseshow.com.ar. El área de deportes del Corazón de María agradece a las familias por el acompañamiento incondicional en bien del deporte infantil. Barrilete, Museo de los Niños. Es un espacio muy especial de nuestra ciudad. Hace 23 años que compartimos con los niños y familias de Córdoba su juego, creatividad y aprendizaje. Visitanos en Recta Martinole al 7800 de martes a domingos de 14 a 20 horas. Casa Blanca, La Granja de Capilla del Monte, Complejo Turístico Orientado a la Naturaleza, Atención Especial a Escuelas, Campamentos y Convivencias. Comunicate al 03548482-116. Alfa Componentes Electrónicos. Alfa Componentes Electrónicos. Fabrica y comercializa equipos de iluminación a LED. Usos comerciales, decorativos, campos deportivos y vía pública. Proveemos semaforización y señalización vial LED. Rivera Indarte 379, Córdoba. Pausa, ya volvemos por el 12.